La ley bala desde el inicio de la comunicación y de su aprobación señalaba que iba a ser catastrófico sobre todo para la gente que se manifestaba, iba a ser represiva y bueno los incidentes que se dieron el pasado 9 de junio, cuando un niño fue golpeado por una bala de goma y lo perdió recientemente la vida, pues finalmente se cumple lo que se ha dicho. ¿Cuál es la postura del PRD? Incluso Morena señala que le van a pedir ya la desaparición de los poderes en el estado de Puebla, ya hay una iniciativa ahí para la Cámara de Senadores. ¿Cuál es su postura? Pues mira, nosotros como parte del PRD, yo no puedo fijar una posición completa del PRD, yo soy parte del PRD, ocupo una secretaría, la Secretaría del Campo justamente. Lo que yo puedo decirte como parte del PRD y como Miguel Lacundo es que reprobamos esa ley bala y reprobamos la actitud del gobierno encabezado por Moreno Valle. Esa actitud de represión, de agresión, no puede ser. Nosotros ya lo veíamos venir porque siempre ha venido declarando el gobernador que no iba a permitir marchas de las organizaciones, no iba a permitir movilizaciones. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? Pues que hacemos una posición crítica ante esta situación. Nunca avalaremos esto. Y junto con muchos otros compañeros, yo creo que Moreno Valle tiene que responder por esa responsabilidad. Hoy salen los periódicos que ya mandó una iniciativa al Congreso del Estado para que abroguen la ley bala y bala, pero es como el dicho este de que después de ahogado al niño quieren tapar el pozo. Yo creo que eso no justifica, ni mucho menos puede aceptarse como válido porque ya sucedieron los hechos. Nosotros al igual que otros compañeros, nosotros quisiéramos estar hablando de un estado más abierto, un estado en la que todos fuéramos tomados en cuenta, pero vemos que no. El gobernador, por ejemplo, no tiene ojos para el campo y nosotros queremos decirte que como organización campesina y como parte del PRD, pues nos sumaríamos a lo que está solicitando la sociedad, muchos grupos, que responda por su responsabilidad por la muerte de este niño que ya murió, que estaba herido y que ya murió. Finalmente ya hay un muerto por esa ley bala que responda y si es necesario llegar al juicio político, pues que lleguen. Digo, nosotros no podemos permitir eso, tener un gobernador represivo, eso en Puebla, eso no se ha visto en ningún estado. Entonces Puebla no puede ser el primero que permita tener un gobierno nefasto, un gobierno que a todas luces es represor, con esta actitud es un gobierno represor. Yo quiero decirte que estamos valorando la posibilidad de manifestarnos de manera masiva también en Puebla y en la casa Aguayo, si fuera posible, lo estamos consensando, todavía no es un hecho, a ver a cuánta gente más se atreve a matar, a mandar matar al gobernador. También vamos a llevar dos o tres niños a ver si les quieren pegar o a los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros. Pues mira, yo no tengo claro porque yo la información que tengo la he visto en los medios, está corriendo esta información de las balas, la imagen de las balas como están incrustadas en el cuerpo de los heridos y eso es lo que yo conozco y lo que he leído en todos los medios de comunicación. Pero sí, yo creo que esto no es posible, es retrógrada, que nos diga el gobernador si esa va a ser la forma de atender las necesidades del pueblo. Eso es lo que nosotros pediríamos para saber a qué tirarle también nosotros. Tú sabes que en estos tiempos de reformas, de nuevas leyes, pues hay cosas que tenemos derecho a manifestarnos, somos ciudadanos, tenemos derechos constitucionales y no puede un gobierno de un estado agredirnos por manifestar, no puede agredir a nadie por manifestarse y por exigir sus derechos. Entonces nosotros plantearíamos eso, que se cumpla la ley y que el gobierno cambie su política hacia la sociedad en su conjunto, especialmente hacia el campo. Porque nosotros también nos vamos seguramente a manifestar por las condiciones en que nos están dejando con la aprobación de la reforma energética, donde cambiaron el nombre de expropiación por ocupación temporal perpetua, que finalmente viene siendo lo mismo. Entonces nosotros no estamos de acuerdo, que despojen a los campesinos, que despojen a los ejidatarios de su único patrimonio que tienen, para darle prioridad a actividades mineras o de hidrocarburos o de energía.